¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vienen desde la Ciudad de México ahorita? Sí. ¿A qué hora salieron de allá? 6 de la mañana. Está muy bonita la autopista allá, ¿verdad? Sí, está bastante buena. Pero bueno, señores, están recibiendo las autoridades de Cuba, precisamente el alcalde municipal... ...se están pisando... ...en estos momentos... ...y los parecimientos de... ...no se me van a posicionar en el aire. Pues bienvenido a la... ...a la otra persona de ellos. Permítanme... ...y picharles... 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 ...y picharles...